Hola, en estas semanas que no nos vamos a estar reuniendo de manera presencial, quiero dejaros unas pequeñas enseñanzas y hoy particularmente quiero que trabajemos sobre la voluntad de Dios. ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Sabes cómo encontrar la voluntad de Dios en la palabra? ¿Sabes qué hacer cuando conoces la voluntad de Dios? ¿Sabes qué hacer con esa voluntad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a cabo? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo durante esas semanas. En Mateo 6.10, cuando los discípulos le dicen a Jesús que les enseña a orar, Él nos enseña el Padre nuestro y en parte de esa oración que nos dejó, dice que venga a tu reino y que se haga tu voluntad, como en el cielo aquí en la tierra. El deseo de Jesús era enseñarnos que debíamos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Más adelante me encuentro otro pasaje en Mateo 7, capítulo 21, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira cuán importante es conocer la voluntad como hijos suyos. Hoy quiero dejarte con una pequeña reflexión que la encuentro en Juan, capítulo 4, verso 34. Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús expresa la voluntad de Dios como su alimento. Mi comida, mi alimento, es que haga la voluntad de Dios. Entonces, fíjate que la voluntad de Dios tiene que ver con obediencia. Ese es el primer tip que quiero dejar en estas semanas. La voluntad de Dios tiene que ver con obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a su palabra. Obediencia a su voluntad. Tenemos que obedecer a la voluntad de Dios si queremos hacer su voluntad. Si nosotros tenemos una actitud de obediencia, conoceremos la voluntad de Dios. ¿Qué quiero que hagas con esta pequeña enseñanza? ¿O qué debemos hacer con esta pequeña enseñanza? Preguntarnos si la voluntad de Dios tiene que ver con obediencia. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo que obedezca? ¿Qué tengo que obedecer? ¿Qué es lo que desde mi interior me está gritando el Espíritu Santo para que obedezca? Porque solo cuando obedezca conoceré la voluntad del Padre. Hasta la próxima semana.